Música 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 Estos cursos, si os fijáis, está en la parte de la pantalla, si no pasaba, en la paroscopia lo pasaba, si os habéis fijado en la paroscopia, las torres de la paroscopia, así, sobre estas de aquí, lo que hace es que se pone en diferentes bandas, las conexiones para los equipos, los equipos de monitorización de las constantes vitales, anestesia, todo igual que en un quirófano, de hecho, son las mismas torres que se utilizan en los quirófanos, todo lo que traeis aquí se utilizan en los quirófanos, lo único que son más grandes es porque tienen una disposición en forma de aula, no solamente aquí no está alineado para intervenciones, sino para formar, cada una de las camillas como si fuese un cupitre en un aula. Bueno, pues, en el de la paroscopia, tiene la diferencia que están todas con las bandas y el equipo, y la pantalla está cortadita. Y, normalmente, siempre los alumnos están puestos de esta forma, a lo largo del quirófano, a lo largo del quirófano, el profesor, en el centro de la obra, puede ver lo que está haciendo en cada uno, sin necesidad de ir a verlo, porque tienen estas pantallas que tienen en fecha, se corresponden a un tanto de los alumnos. Gracias. 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 Gracias.